Hola mi querido cáncer, Scorpio Pisces, ¿cómo están? Y vamos con tu pequeña lectura para el tiempo actual. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que afrontar. Pues tenemos que afrontar una estabilidad. Tenemos que afrontar en este momento la energía del dinero. Tenemos que afrontar la materia. Es un buen momento para invertir, es un buen momento para colaborar, es un buen momento para asociarnos o para aceptar contratos. Muy buena sintonía con el signo de Tauro Virgo Capricornio para aquellos que conocen o que tienen que vivir con este signo. Me han salido las dos, pero voy a ir en orden. Y la primera es esta carta que nos habla muchísimo de no pelear, de no discutir, de tratar de llevar la fiesta en paz. Hay algo en tu pensamiento que no te deja avanzar. Trata de vincularte más, trata de escuchar más a la pareja o a las personas que quieres. Porque el amor no solamente viene de la mano con la pareja. El amor viene relacionado con todos aquellos que amamos. Y por último, la última carta que nos habla muchísimo de que antes de que se termine este tiempo, podríamos tener discusiones por el factor dinero. O tú o la pareja están derrochando. Entonces es muy importante concentrarnos en lo que sería el ahorro y la planificación para lo que podría venir. Te mando un beso, cariño.